¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudio Margain. Me titulé en psicología en la UNAM y llevo 10 años acompañando o más gente en sus procesos. Les quería pasar algunos tips después de esto que hemos estado viviendo todos. Seguimos necesitando a todos de todos y hay que estar juntos. No perdamos lo que hemos logrado. Dejemos un poco las imágenes que simplemente despiertan más ansiedad, nos conectan con el miedo. Este miedo desbordado que ya no solamente es el miedo de nuestra alerta, sino que desgasta nuestro sistema porque la adrenalina pone al cuerpo en un estado de emergencia. En estos momentos ya no es necesaria esa emergencia. El miedo es nuestro amigo. Nos permite reaccionar como hemos reaccionado. Pero ahora es momento de calma. Regresemos a nuestra rutina poco a poco. Necesitamos recuperarnos a nosotros para poder seguir ofreciendo. Encuentra cuáles son tus talentos y desde ahí puedes seguir brindando. No vamos a parar, pero sí nos necesitamos cada vez más serenos y más tranquilos. Toma tu café en la mañana, siéntate dos segundos, reconocete y salgamos a nuestras labores. Mantengámonos en comunidad. Es la única que nos da el cobijo y la serenidad para poder afrontar lo que estamos viviendo. Con lo que hemos vivido, todos tenemos las emociones a flor de piel. No las dejes de lado. Escúchalas. Date chance de sentirlas. Acércate a la gente. Si de veras viviste imágenes y momentos y perdiste tus cosas a tu gente, acércate a la gente que te puede ayudar. Prácticamente todas las universidades que cuentan con psicología están dando apoyo gratuito. Aquí en la Universidad de la Comunicación hay una línea telefónica y puedes venir también a platicar con nosotros. Las emociones van a estar a todo lo que dan. Principalmente el miedo y los ataques de pánico. Te voy a dar algunos tips para que puedas actuar y tener tus propias herramientas ante esto. Date el tiempo de sentir cuando surjan. Siéntate. Toma respiraciones profundas. Cierra los ojos. Trata de identificar en tu cuerpo dónde está surgiendo esa emoción. De dónde viene, cuál es su textura, cuál es su color. Incluso la pudieras dibujar en este espacio donde es totalmente descriptivo y abstracto. Dale su lugar, dale su espacio a esta emoción, a esta sensación que estás teniendo. Atrévete a caminar sobre ella. Es tuya. Abrázala. Siéntela. No dejes de respirar. De sentir los pies. No la lleves a historias. No la lleves a recuerdos. Simplemente describe. Respira profundo. Haz tu diálogo en tu propia descripción. Y date cuenta cómo puedes caminar en esa emoción. Por algo están. Son de nosotros. Como nosotros mismos. No nos está pasando nada. Lo único que está sucediendo es que estamos reconociendo que estamos más vivos. Por eso sentimos tanto. agradece que somos capaces de sentir. Respira profundo. Y sigue adelante. No nos está dz À membranes. No somos capaces de sentir. Ni idea. Iscribete. Ni idea.